Esta ceiba que mide unos 25 metros de altura tiene atemorizados a los habitantes de esta vivienda ubicada en el barrio La Victoria 2. Una rama del gigantesco árbol se desprendió en las últimas horas y cayó sobre el tejado de la casa ocasionando este daño. Me encontraba lavando, eso fue ayer a las 10 de la mañana cuando sentí el estruendo y yo me asusté. Claro, cuando mi hijo me dice mamá, fue una rama que ocasionó el daño en la teja. Pero ya anteriormente había caído otra que también había dañado otra teja. Dentro de los miembros de la familia hay tres menores de edad, razón por la cual la dueña del inmueble solicita con urgencia la intervención de las autoridades competentes para la solución a la problemática. Mi preocupación es porque yo tengo niños menores y mi hijo mayor. Igual para todos los que vivimos aquí en la casa, de que la ceiba se está desgarrando poco a poco, caen ramas encima del techo. Y esa es mi preocupación. Y con el invierno, claro, preocupa mucho. Pero ayer fui, redacté nuevamente, lo hice adscrito, llevé fotografías, la señora me recibió lo que llevé, me dio un radicado. Y quedaron de que dentro de 15 días me daban la respuesta, pero no. Hoy recibí, hacen como 20 minutos, la visita de los de Secretaría del Medio Ambiente. Ya son varios los daños que por desprendimiento de ramas ha dejado este árbol en esta vivienda. Ahora, en época de lluvia, los dueños temen una tragedia.